Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vlog del canal y aquí está Thor y a este lado tengo a mi princesita pero no le enfoco porque está solo con pañal ya que hace un calor de los mil demonios y ya que pues yo sé que ella es muy calurosa pues digo pues que esté solo con su pañalito y ya está y pues así la tengo ahí está jugando un poquito que la verdad que hoy llevo un día también así un poco raro yo creo que sí que también tiene que ver la boca porque no sé, es que no quiere a veces ni comer y estaba algo rara, pero bueno va a ratos, ¿saben? a ratos llora, a ratos está bien ahora por ejemplo llevo un buen ratito ahí tumbada jugando pero no crean que está todo el rato tumbada muchos ratos yo la cargo, ando caminando con ella salimos a la terraza y así pero más o menos es lo que puedo grabar por ejemplo hoy he sacado un cuenco que tenía ahí que cabe ella bastante bien sentadita pues saqué el cuenco con la esponjita y ahí se estuvo bañando en la terraza bueno, en el balcón y súper bien, tiene un montón de agua me mojó a mí, o sea, imagínense lo malo que esas cosas, por ejemplo no las puedo grabar porque no por nada, sino porque no está Rubén tampoco Ructor está conmigo o sea, lo dejo aquí en este otro balcón porque es imposible estar con la niña ocupada de la niña más si va a estar mojada yo tengo que ir por alguna toalla o tal imposible, o sea, es un desastre iba a decir una palabra pero bueno la verdad que por lo menos así mi niña está más fresquita y así el día se nos hace más entretenido porque la verdad que el día es bastante largo los días que Rubén trabaja pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? y nada, los voy a dejar un momentito porque estoy terminando de editar un vídeo lo subo y lo publico ya de ya qué mayor está ya me da una mosca pero es que de verdad me ponen enferma las mocas mira, cariño me encanta esto, el sonido de las toallitas me encanta miren qué cotilla, mami qué cotilla que está haciendo la mamá está grabando un vídeo sí por Dios me la como con esta ropita pero últimamente ya pues le ando prácticamente solo con pañalito porque o braguitas porque hace mucha calor y pues bueno yo con estas pintas, ¿vale? con estas pintas de loca todavía pero bueno oigan y otra vez se me estaba volviendo a caer el cabello mucho pero bueno yo sé que esto es pues por la lactancia y todo eso lo tengo más que claro pero es exagerado es que haces así y de verdad miren no sé si bueno, así se apreciará más pero es que estoy todo el día con aspirador ya estoy peor que el Thor ya soy yo peor que el Thor espero un momento que me llama Rubén he encontrado una tienda en línea que es mexicana que se llama María la Bonita me parece si no me equivoco y bueno estoy a ver no voy a pedirme un licor vale pero le he puesto ya por ejemplo cuatro latas de chile chipotle que yo la suelo comprar aquí madre mía a ver si vale a ver si salta que yo la suelo comprar aquí en en el hipercore y tal pero como no lo tengo cerca y no sé hasta cuándo iremos por esta situación si ven María la Bonita digo pues igual me la pido y también he anotado una horchata miren un tortillero salsa valentina mariscos bueno salsa valentina yo la verdad tengo salsa valentina tengo varias eso sí no se me acaba mira está una cervecilla salsa casera la costeña no está nada aderezo achiote de pollo yo tengo achiote gracias a Dios tengo me traje el otro día la otra vez que fui a México pues yo creo que poco más voy a pedir adobado en pasta rogelia bueno esto no sé qué tal pero no creo este pepe comala achiote artesanal bueno hay cosas que están bastante caras para lo que son sabes pero pues normal tienen que sacarle algo cajetan adobo artesanal pues esto igual me llama la atención para las carnes a ver qué tal quedará corona coronita pues nada voy a seguir viendo a ver si encuentro lo que necesito bien pues he encontrado esta de Clemente ya salsa de habaneros así que esta también la voy a anotar uno para probar a ver qué tal si me gusta pediré ya he anotado cuatro latas de chile chipotle de momento a ver voy a ver si veo algo más bueno vea se está poniendo ya súper nerviosa qué te pasa loquilla qué te pasa vale ya te voy a hacer caso vale ya te hago caso bueno pues que les cuento hemos comido hemos comido chuletillas de cortero buenísimas con patatas que las ha hecho Rubén hoy no he limpio casi la casa no me apreciaba está bueno es que últimamente estoy así como que con los ánimos muy apagados yo creo que también tiene que ver el calor y mira que a mí me encanta el calor pero creo que esa afecta y me levanto como más cansada con más mal humor no sé igual también tiene que ver que me bajo la regla hace dos días y pues todo cuenta que sí claro es que no sé si les cuento las cosas por aquí creo que lo he contado por Instagram pero bueno por aquí les cuento que ya me bajo la regla a una semana y dos días así de que voy a cumplir los cinco meses bueno me hubiese gustado que se tardara un poco más porque hay mujeres que les dura un año y o más sin bajarle la regla pero así que es verdad que me han dicho que no todo es como lo más bonito porque luego las hormonas están alborotadas y sí ahora mismo pues les digo que no limpié ni nada pero ahora quiero ponerme un poquito a hacer cosas como por ejemplo estoy ahora mismo en el baño de la habitación y quiero organizar porque por ejemplo aquí tengo cosas de Vega que quiero guardarlas en un cajón porque tengo las cosas un poco hechas un desastre bueno excepto esto que es mío que lo tengo un poquito más organizado pero organizar por ejemplo las cosas de Rubén y eso ¿qué otra cosa les iba a decir? me he animado mucho he dicho bueno venga Mireia porque es verdad que he estado como flojeando un poquito más en esto de los vídeos de como que grabo un día grabo un rato y tal ya luego no grabo y bueno me he propuesto grabar prácticamente todos los días aunque no todos los días voy a subirlo pero bueno así si grabo todos los días tengo como que más contenido a lo largo de la semana ¿no? y aunque por ejemplo junte tres días en un solo vídeo así tienen un poquito más los vídeos son un poco más largos y entretenidos por lo menos les grabo pues los momentos más puntuales porque quiero empezar a subir vídeos cada dos días no cada tres como antes o sea quiero subir cada dos días un vídeo nuevo espero lograrlo y quiero llegar a los 5.000 suscriptores no sé ahora me quiero poner como más las pilas en el canal porque es verdad que pues al principio pensé muy motivada luego no es que me haya desmotivado sino que simplemente es como que lo he hecho como más monótono más sin meterle tanto interés porque sí que es verdad que como ustedes lo saben yo esto porque me encanta ya no solo porque hay mucha gente que dice no solo es por ganar dinero no que si ganas algo pues está fenomenal pero yo lo hago porque me gusta desde siempre me ha gustado como hablar ya saben yo me desembolgo muchísimo pero es verdad que todavía en la calle sigo sin perder el miedo de hablar en público por ejemplo no he grabado con estar la familia de Rubén o cosas así porque me da así todavía un poco de vergüenza pero intentaré perder ese miedo para yo sé para que ustedes vean que de verdad les estoy echando más ganas y me apoyan y llegamos a muchísimos más de verdad me gustaría muchísimo y ahora los 5.000 pero bueno poquito a poquito todo se puede así que nada voy a empezar a recoger cosas miren por ejemplo la cuna de Vega no se las había mostrado ¿verdad? pero bueno la cuna pues la tenemos de este lado donde tendría que ir mi mesía que mi mesía está ahí como pueden ver tengo les digo no he limpiado y tengo como cosas por todos los lados y aquí encima del radiador tengo la braguita esta de Vega que es pues bañador ¿vale? esto es un bañador que se lo compró también su abuela y es súper bonito se lo he puesto ayer para bañarla la bañé ahí en el balcón con un barreñito de agua y estaba tan contenta y bueno lo he puesto ahí porque estaba todavía un poco humedo pero ya se ha secado ahora lo guardaré en su sitio y esto es una manta de playa pero bueno me enrollo como les digo esta es la cuna de Vega súper bonita la verdad es colecho puedo ponerlo sin esto pero hemos decidido dejarlo así mejor por precaución y bueno a ver aquí que la la colcha grande la he lavado pero vamos que no se lo voy a poner porque así da más calor con la colcha grande y esto ahora lo voy a organizar ¿vale? tengo aquí un montón de juguetes su sombrerito pañales tengo aquí la toalla porque como les digo que la bañé pues era como para tener todo más a mano y la cuna es así es preciosa la verdad a mí me encanta mucho y tiene estas cosas porque es de barrotes entonces como es de barrotes es para que si ella se da la vuelta no se golpee aunque sí que es verdad que no se puede dar la vuelta del todo solo se lo ha dado una vez pero le cuesta aún pero bueno poquito a poquito así que esta es la cunita y al final aquí en la cama ella durmiendo al final la que se queda dormida soy yo saben cuando le doy pecho pero bien se ha quedado otra vez dormida porque ya les digo se ha despertado pronto por la calor y todo eso y ahora se ha vuelto a quedar dormida esta para comérsela ahora mismo porque está así como en adicto con el pañalito así en pompa me encanta pero eso no se las muestro porque está en pañal no sé no me gusta sacar a mi hija aquí solo en pañal no sé si es cosa mía o además gente pero es que no me gusta ni a su padre no le gusta que salga así pues en los vídeos ni nada entonces no la saco yo así pero bueno está divina mi niña bueno pues vamos a ir a tomar algo porque de verdad me apetecía mucho y estaba un poco harta de no poder salir aunque el otro día salimos a tomar algo pero digo venga un ratito en una terraza no viene mal y vean le he puesto otra vez el trajecito que vieron en el anterior vídeo pero porque pues nada se lo puse un ratito en casa y ahora se lo he vuelto a poner y vaya otra vez media dormida pobrecita mía que el calor la lleva rendida y aquí va su papi que casi no lo ve y vamos a tomar algo y bueno de momento nosotros no llevamos la mascarilla porque podemos tranquilamente estar a dos metros de la gente porque de momento no hay mucha gente en la calle así que ahora les grabo cuando llegue al barbare pues estamos aquí tomando la cervecita y la princesa está ahí hoy estamos en la parcela y como pueden ver aquí están un montón de juguetes que estaban jugando los peques Eric que está ahí y están organizando porque ya hoy se quedan a vivir aquí ¿verdad? pero nosotros no no, nosotros no nos quedamos aquí y no podéis bañar en la super piscina que tenemos ahí hombre bañarnos si podemos lo que no podemos es quedarnos a vivir bueno pero no podéis todos sí podemos pero de momento no queremos porque es más cómodo de estar en casa por Rubén y sus cosas y su trabajo y eso y bueno ahí está la piscina que ahora se los voy a mostrar ¿vale? bueno primero les voy a mostrar la colchoneta enorme que tiene aquí este niño para saltar venga cuando tengamos un año o así igual se sube pero ahora no es muy chiquitilla es que yo me he subido alguna vez cuando esto no está me subo lo que pasa es que claro es que tampoco aguanta mucho peso porque no está anclada en el suelo ¿saben? si estuviese anclada estaba como el peso no la mire yo y un amigo más claro y esta es la super piscina lo que pasa es que ahora hay muchas cosas tiradas por en medio porque el pequeño los tira todas ¿verdad Eric? si pero una cosa han tardado como un montón de rato en poner la escalera porque han mirado 20 veces en un sitio donde ya estaban unos tapones de no sé qué eran de plástico o no sé qué para que o sea no rasgue esto claro para que no rasgue porque si no se quita la pintura de abajo y bueno hoy como pueden ver no hace día como para bañarse porque ahora va a llover está el día un poco nublado en este lado tienen la casa del árbol que en realidad nunca se sube que está ahí de adorno está llena de arañas aunque es muy divertida yo como no entro porque ya son muy grandes aquí hay unas rajitas donde entran todas las todas las hormigas si manzanas por tos y aquí está el guapísimo del Álvaro ay que guapo madre ¿en dónde estamos Álvaro? ¿en dónde estamos? en la parcela le da vergüenza le da vergüenza si y por fin ha puesto Rubén la hamaca que esto es una maravilla que si para dormirme la siesta ahí se está muy bien ¿verdad? y a este también le gusta mucho se duerme mucho aquí se está muy bien la mire la vega Rubén y yo somos los únicos que nos gusta la hamaca los únicos bueno a mi suegra le gusta pero le da miedo sentarse porque si piensa que se va a caer se siente inestable otra vez porque lo he grabado a medias cuando te has tirado uno dos tres madre mía lo pasen grande es que se está muy a gusto la verdad lo que pasa es que hoy no hay tanto sol como para que yo me meta que lo pasas muy a gusto ahí eres como un pez en el agua y aquí tenemos a la princesa que ha estado todo el rato en brazos lo que pasa es que ahora lo hemos puesto un momento aquí porque la verdad es que pesa son ocho guilazos que pronto ya le cambiamos esto al maxicosi por la silla de paseo hola chicas buenos días estoy en la cocina e ignoren un poquito el desastre hoy pido limpiar aquel rincón y bueno toda la cocina en general lo bueno que traste es por lavar no tengo más que dos sartenes y poco más voy a ponerme ahora mismo el café porque llevo más de una semana sin tomar café y hoy ya me apetecía tomarme un café calentito aunque haga calor sí yo me apetecía tomar café así que voy a poner café ya saben que este café está buenísimo por si quieren comprarlo por ahí delicioso de verdad no sé el precio que tiene no sé si es caro barato no lo sé yo no creo que sea tan caro ya se lo preguntará Rubén que él es el que lo compra y bueno se acabó el tour tempranito y está por aquí merodeando por si lo escuchan por si lo escuchan digo bien y señaron la nariz estaría un poco pues que se note que es de mañana ¿no? vea que se ha enfrentado pronto ha estado ahí llorosa tal al final se ha vuelto a dormir otro poco así que voy a hacer mi café y a desayunar tranquilamente en lo que pues ya está durmiendo otro poco como pueden ver ahí ya casi enseguida no entra pero bueno me gusta mucho que se duerma aquí la siesta porque pues así esto lo puedo mover en donde yo quiera ¿saben? y bueno ahí está el tour he limpiado ya como pueden ver está bastante recogido todo excepto eso que como la niña es que no lo utiliza porque es meterla ahí y aguanta 5 minutos entonces pues voy metiendo pues cosas varias de momento hasta que lo utilice y bueno esto tampoco lo utiliza pero yo intento intento así que lo voy a guardar porque solo me ocupa espacio y nada que se sube no aguanta nada ahí bueno aquí tengo esto eh quitándole la grasa porque esto es lo que va en la campana que de verdad se llena muchísimo de grasa y lo limpio mínimo tres veces a la semana porque de verdad es asqueroso y bueno ya he puesto aquí la alfombra que se me vea me la había ensuciado un montón el tour así que ya la he limpiado y está limpia la cocina ya está bastante limpia estos productos los tengo que guardar y bueno como pueden ver el tour no me deja sola en ningún momento vamos allá porque está la niña y me da cosa dejarlas y como pueden ver pues esto esto sí que es un desastre pero ahora mismo me voy a poner a a quitar cosas de aquí y bueno esto es lo que más utilizo ¿saben? porque esto sí que le gusta estar ahí pero lo demás lo voy a lavar y lo voy a guardar bueno por la mañana como vieron estaba haciendo el café y resulta que se me quemó porque Rubén se me pone a hablar a hablar y se me fue el santo al cielo y se me quemó el café y claro ya no me apetecía esperar porque tenía bastante hambre entonces me tomé al final dos actimeles y un sándwich y muy rico ha aprendido a gritar y ahora está todo el santo día gritando y bueno los voy a dejar chicos porque ya me reclama la patrona así que ni modos espero que les haya gustado mucho este vlog me dejen sus bonitos comentarios y su apoyo adiós